Del 10 al 12 de mayo, cuarta edición de Infoagro Exhibition. AgroRadio estará en directo desde el stand del Grupo CHV, con el patrocinio de Grupo CHV Croptimum, Agridis y Terradis y ahorrador energético Sanfelec. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. 10 y 52 minutos de la mañana. Buenos días, así se acaba de incorporar a la sintonía de AgroRadio. Tercera jornada de la Infoagro Exhibition. Recordarles que estamos haciendo radio desde el stand del Grupo CHV y también contamos con el patrocinio de Ahorrador Energético Sanfelec y Agridis y Terradis. Bueno, pues fíjense ustedes las cosas de la vida. La feria ya va pillando peso. Enrique antes ha hablado de internacional, pero bueno, vamos a hablar de nacional. Tenemos aquí a unos amigos de la provincia de Granada, miembro de la asociación Granada Más. Buenos días, Juan Manuel Vacas, presidente de la asociación. Muy buenos días. También nos acompaña Joaquín Medina, pues perteneciente a la asociación Granada Más. Hola, buenos días, Antonio. Bueno, ¿cómo estáis viendo la feria? Pues la verdad que es una feria magnífica. Nos estamos quedando bastante impresionados cómo se está evolucionando el desarrollo de la feria y la verdad que sorprendido. ¿Y cómo está el tema del agua por aquellas zonas con los subtropicales? Bueno, nosotros precisamente en lo que es la costa granadina, afortunadamente estamos bien y las perspectivas de futuro, pues diremos también que es bastante bien, ya que afortunadamente se ha resuelto el problema de lo que son las canalizaciones de las presas aeroduras, que por fin parece que hay un compromiso serio por parte de todas las instituciones públicas para resolver definitivamente ese problema. Por lo tanto, de momento, yo creo que ahora mismo bien y a corto y medio plazo diríamos que bien. Lo peor lo tiene la gente de la costa malagueña, de todas las actividades. Entonces estuvimos haciendo el programa de radio en Vélez Málaga. Sí, sí, exactamente. Allí sí que tiene un problema bastante serio a raíz de los últimos acontecimientos que se han producido en la zona por el tema de los pozos ilegales. Bueno, lo que es ilegal es ilegal. Sí, totalmente. Eso nos tiene una vuelta de hoja. Pero también hay que decir que hay que dar alternativas. Exactamente, exactamente. Hay que ofrecer una solución porque realmente hay un problema bastante serio ahí y es precisamente una de las zonas agrarias de los subtropicales, diría que bastante importante, como para que ahora nos quedemos todos de brazos cruzados y no intentemos buscar una solución para resolver ese problema. Están planteando el tema de cortar los troncos, esperar dos años que rebote el árbol y bueno, y Dios dirá, dentro de dos años, ¿no? Sí, eso sería la técnica de cruzar los aguacates, de darle una poda bastante intensiva porque, lógicamente, bajo esas circunstancias, el consumo de agua que requiere el aguacate es mínimo. Es, digamos, un poco de supervivencia y a esperar a ver dos o tres años hasta que vuelva a ser productiva la planta. Pero, claro, eso es una solución temporal, pero hay que pensar a largo plazo. Bueno, el alcalde de Vélez Málaga está hablando de que se haya planteado una desaladura, pero, claro, corriendo son cinco años. Corriendo. Exactamente, y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Cosa del palacio. Más despacio. Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo va la asociación? ¿En qué estáis metido ahora? Bueno, pues, ahora estamos con la planificación, que en breve ya informaremos por este medio también. Esperamos contar con vosotros. Estamos organizando lo que sería la segunda jornada de los... jornadas técnicas de los subtropicales, que este año vamos a centrar la temática en lo que es el cultivo del aguacate, o sea, mejora productiva y sostenibilidad del cultivo del aguacate. Y la verdad es que bastante bien, pues, la relación de ponentes que van a participar y van a ser dos días de jornadas bastante intensivas, bastante justíferas, y en el que también tenemos como novedad que vamos a crear una zona de networking donde invitamos a las empresas a que estén allí presentes para que puedan ofrecer sus productos o sus servicios a todos los profesionales que acuden allí a las jornadas durante los dos días, para que tengan una oportunidad, pues, de crear relaciones, de generar oportunidades de negocio, de generar contactos, en fin, que sea bastante productiva la asistencia, tanto de profesionales como de empresas a las jornadas técnicas. Y después tenéis más cosas, ¿no? Sí, pero... Venga, cuenta. Vamos, no, vamos poquito a poco. Estás a hacer rogar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, me gusta mantener el suspense. Entonces le preguntaré a Joaquín. Joaquín, ¿puedes contar tú algo o no te deja el precio? No me deja el precio, señor Salman. Le abro un expediente. Y expulsión se llama, ¿no? En fin, pues nada, pues... Vaya a estar todo el día aquí en la I4, ¿no? Sí, sí. Vamos a disfrutar de este día, a establecer contactos, a conocer las empresas que están aquí participando y sencillamente eso, disfrutar de un día de... De feria. Nosotros ya llevamos dos en los lomos. Ahora nos vamos a echar el tercero. Vamos a ver si aguantamos. Queda poco, queda poco. Queda poco. Son las once menos tres minutos. Llevamos una hora escasa. Claro, como tú has venido con ganas... Sí, claro. Hacemos de llegada, o sea, para nosotros todo es empezar. Todo esto es novedad, ¿no? Bueno, pues nada. Joaquín Medina, miembro de la Asociación Granada Más. Muchas gracias por estar aquí. El presidente no te ha dejado hablar. No me ha dejado hablar. Ya te ha amenazado con el expediente. Y Juan Manuel Vacas, presidente de la Asociación Granada Más. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y además venir desde Granada a ver qué es lo que se hace aquí en la provincia de Almería. Un placer. Victorio, muchas gracias a vosotros siempre por esta oportunidad que nos dais. Bueno, pues compañeros, vamos a devolver conexión y próximamente con otro invitado. Hasta ahora. Del 10 al 12 de mayo, cuarta edición de Infoagro Exhibición. AgroRadio estará en directo desde el stand del Grupo CHV, con el patrocinio de Grupo CHV Croptimum, Agridís y Terradís y Ahorrador Energético Sanfelec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!